Soy un hombre monorado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y metiendo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, seas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor A mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor A mi morena de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el sol María ci me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tocar las copas, aguardiente es lo mejor Me gusta la tequila blanca con su sal y el sabor Ay, 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 mi amor A mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor A mi morena de mi corazón Bravo 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 Bravo